¡Hola! ¡Bienvenidos a mi casa! ¡Me llamo Lemon! Y vamos a hacer hoy una receta de... ...Cut Cakes de Hayaway. ¡Vamos a empezar! En primer lugar tengo que decir que podéis encontrar los ingredientes en cualquier sitio, ¿vale? Son muy fáciles de encontrar, esto no tiene nada. Esto es mantequilla. Esto es mantequilla. En primer lugar tengo que echar... Esto es una barrada. La mantequilla en la batidora. ¿Vale? También se puede hacer manual, pero... Es menos divertido. Ahora echamos el azúcar. Me voy a poner los ingredientes en la cajita de información, ¿vale? Si no os dais a like este vídeo... ...me voy a aparecer esta noche. Que lo sepáis. ¿Tú qué estás haciendo detrás de la cámara? ¿Eh? Te estoy viendo. Vamos a batirlo... Vamos a batirlo... Un poquito más rápido... Un poquito más... ¡Ya esperamos! Ahora llega un momento divertido. ¿Quieres echar huevo? No quiero. Vamos a batir los huevos. Vamos a batir. Ahí. Vamos a batirlo de uno en uno. Un poquito más rápido. ¡Ay! 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 ¡Ya! Otro huevo. Amigo. ¡Ah! Poquito a poco... Vamos subiendo la velocidad. ¡Tres, cuatro! ¡Del tirón! Vale. Último huevo. Cuando se pare. Ahora. Último huevo. Si no manchamos el mantel, mejor. Pero si lo manchamos, pues es lo que hay. Ahí. En el dos. En el tres. Y a todo. En el dos. ¡In un dos. En el dos. No hay dos. En el dos. En el dos. Ese es el gostoso. Empezamos. En el dos. En el dos. El dos. Así, así, ya, y la echamos, echamos la mitad, ahora, al 1, porque si ponemos el 4, así de dura va a estar la masa, vale, vale, el 1, y esperamos a que la masa se ponga homogénea, ya está listo, ahora, echamos lo que queda de harina, y otra vez, a esperar, ahora, mientras que termina la harina de meterse en la masa, cogemos la leche, cogemos la vainilla, y nos lavemos, no, es broma, entramos aquí, y echamos lo que nos dé la gana, ahí, disolvemos en la leche, como las pociones, igual, y la echamos con cuidado, en la máquina, con mucho cuidado, con mucho cuidado, mucho cuidado, tapamos las cosas, porque después no sirven, y esperamos que la masa se vuelva homogénea. Ahora, cogemos con una cuchara de helados, lo más terrorífica que podáis, y cogemos masa, le quitamos lo sobrante, y lo echamos en las cápsulas de las cupcakes, así. Que no sobrepase la cápsula, la mitad de la cápsula, sino reboza. Lo importante es limpiarlo. Y ahora con esto, nos vamos al horno, a 180 grados, entre 20 y 25 minutos. Ahora toca lo más guay de todo. Ahora tenemos que hacer la crema de arriba del cupcake. Lo primero es echar la mantequilla a la batidora, y después el doble de azúcar de lo que hemos echado de mantequilla. Creo que así, de momento, va bien. Antes que nada, hay que reglandecer un poco la mantequilla. Así que hay que batirla un poco hasta que esté blandita. Y esto está rico. ¡Muy rico! ¡Hora de decorar! En primer lugar vamos a hacer una decoración con sprinkles. Vamos a hacer cupcakes de distintos tipos. Este es el más sencillo. Cogemos un poco de crema, de buttercream, y la ponemos en un bol aparte. Así. Ahora cogemos un colorante, en mi caso es naranja, y un palillo. ¿Te lo entiendes? Cogemos un poquito y manchamos la paleta. Ahora movemos. Tenemos que estar un rato moviendo, e ir echando hasta que coja el color que nos gusta. Le damos un poquito más. Este colorante se empasta. Pero podéis usar el que tengáis en casa. ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora viene lo bueno! ¡Ahora viene lo bueno! En mi caso quiero conseguir un color. ¡Calamata! ¡O algo parecido! ¡Ahí! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! ¡Ahí! ¡Ahí! prepararmos una mancha pastelera. Metemos aquí la crema. ¡Ahí! ¡Ahí! Vamos a decorar Kaki. Vamos a ello. En este vamos a hacer una cosa muy sencillita, que es una flor. Una flor muy sencillita. Y ahora solo hay que echarle por encima estricles. En este caso son de la Jali. Y aquí tenemos de otros sabores. Hacemos otras florecitas. ¡Ay, ay! ¡Ay! Y el último. Que se note que esto es profesional y que no va a faltar crema, ¿vale? Que se note. ¡Ay! ¡Maravilloso! Y ahora echamos más. Por último podemos echar por encima las bolitas. ¡Ay! ¡Ay! Y ya tendríamos nuestros primeros cupcakes decorados modo súper, súper sencillo. Segundo tipo de cupcakes. Este es un poco más siniestro, un poco más terrorífico. Hacemos lo mismo. Hacemos lo mismo. Aquí metemos crema, un poquito más. Así vale. Y ahora en mi caso voy a usar tinte verde. He cogido una cucharita para evitar tener que echar 500.000 veces. Y creo que con esto vale. Ahí. Y ahora mezclamos. ¡Ay! Que se note el verde radiante, que se note. ¡Muy bien! ¡Ay! Un poquito más. ¡Un poquito más! ¡Un poquito más! ¡Ahí! ¡Precioso! ¡Ay! Se pueden hacer de dos maneras distintas. Como lo hemos hecho antes. ¡O así! Una vez que esté hecho esto, cogemos dos piernas, patas de bruja que estén al lado contrario. Así. Y se las colocamos. Ahí. Y ahí. Y tenemos a una bruja metida en un cupcake. ¡Chulísimo! Vamos a seguir. Hacemos lo mismo, de afuera hacia adentro. Y lo mismo. Cogemos dos patitas y las pinchamos un poco. Y ya tenemos otro. Y el último. Igual. De afuera hacia adentro. Y las piernas más grandes. Ahí. Pinchamos y pinchamos. Y ya tendríamos otro tipo de cupcake. De Halloween. Hemos secuestrado a una bruja. Pero eso nadie lo sabe. ¡Ja, ja, 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 ja! Me había ido a hacer unas cosillas. Vamos con la tercera forma de hacer cupcakes. En este momento vamos a usar estas cositas. Estas cosas. Estos. Ojos. Vamos a hacer una creación magnífica. Mismo procedimiento. Otra vez. Es suficiente. Es suficiente. Ahora. Vamos a usar colorante lila. O violeta. Si caes. Te lo agradezco. ¡Cae, coño! Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. ¡Cojones! Bajamos hacia abajo. No vamos a bajar hacia arriba, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja, ja! Vaya chiste, me acabo de abarcar. Vale. Y ahora vamos a crear ahí unos monstruos. Vamos a crear unos monstruos de fuera hacia adentro. Vamos a hacer primero los monstruos y ahora hacemos la decoración. Ahí. 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 Y en último lugar. Ahí. Ahí. ¡Maravilloso! Ahora es el momento de ponerle los ojitos. Vamos a ponérselos aquí, por ejemplo. Aquí. Aquí. ¡Y! ¡No te caigas! Y... Aquí. Y ya tendríamos un monstruo. Vamos con el siguiente. Se lo podemos poner aquí arriba. Ahí. Ahí. Y aquí. Y si le ha querido poner otro, pues le ponemos otro. No tenemos por qué poner los mismos en todos. Y por último... Este es el monstruo bebé. Ahí. 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 Y... Aquí. Y ya tendríamos los can... Los can... Los can... Los can... Los can... Seis monstruos. ¡Ja, ja, 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 ja! No os había visto. Vamos con el último... Diseño. Únicamente necesitamos Una manga pastelera Crema Sin color Si queréis poder ponerle el color, ¿vale? Pero yo no se lo voy a poner Porque se lo voy a dar después el color Ahora toca rebañar bien Pero bien rebañado Muy bien rebañado Ay, como si no hubiera un mañana Y bajados para abajo las cremas Ay, con tesón Y ahora os voy a enseñar Lo que puede que sea lo más asqueroso De modo Vamos a hacer una florecita Como antes, al principio Y aquí encima Vamos a colocar Un ojo Un ojo De una persona humana Un poco muerta Puede ser de un hater De una mala persona O no sé Pero vamos a utilizarlo Lo ponemos encima Ahí Todo pegajoso Y ahora Le vamos a poner Sangre Me la he sacado Me la he extraído Y ahora Lo vamos a echar Vamos a quitar el ojo Un momentito Y lo echamos justo Donde va a ir El ojo Lo apretamos Con ganas Porque la sangre Le cuesta salir Le cuesta Ahí Ahí bien Ahí Maravilloso Muy bien Y ahora Sí que sí Volvemos a colocar El ojo Ahí Ahí Maravilloso Ahí En segundo lugar Vamos a coger ¿Dónde está mi manga? Aquí está mi manga El ojo se cae Quieto Gracias Vamos a hacer lo mismo Otra florecita Ahí Y vamos a volver A hacer igual Pero Ahora con otro ojo El ojo Verde Y este Se cae Gracias Ahora Vamos A Manchar un poco El ojo Porque Coño Hemos matado Alguien No Pues eso Echamos Sangre Mucha Sangre Y Lo ponemos Así Lo giramos Y echamos Por aquí Ahí Que se note Que se Que se cae Que se cae Vale Como este ojo está Juguetón Vamos a pincharlo Y lo pinchamos en el cupcake Ahí Ya verás como de ahí No se mueve ¿Tienes cojones? Muévete Perdón Y por último Vamos Con el ojo De Un Hater Sí Es un ojo De aquellos que insultan Sin venir a cuento Yo los mato Y me escobo ¡Ja! Ahora Vamos a poner la crema Ahí 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 Y vamos a poner la sangre Otra vez Ahí Ay Ahí 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 Que me da Que me da Ahora Ahí Lo pinchamos Y lo clavamos En el Cake y le vamos a echar un poco de sangre por encima y este también y este también y hasta aquí la receta de ojos de tanque como veis tiene una pinta muy tenebrosa y ahora sabéis que viene ahora viene lo mejor, lo más rico lo más bueno y ahora toca probarlos tú quién eres yo soy el pinche vengo a comer con Kale a comer qué Kale a comer qué Kale ¿te parece bien este? ¡Pelicioso! ¿Qué te parece? si te lo voy a probar ¿Qué te parece? ¿Qué te parece si te lo voy a probar? ¡Con sangre! ¡Con sangre! ¿Qué te parece si te lo voy a probar? ¡Con sangre! ¿Qué te parece? ¡Pelicioso! ¿Sí? ¡Sí! ¡Pues toma! ¡Aquí tienes más! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno chicos espero que os haya gustado esta magnífica demostración de los mejores cupcakes del mundo aquí tengo a mi ayudante espero que os haya gustado mucho y que os deis un buen like al vídeo si no me veré obligada a ir a sacar a los ojos y aseguro que no os va a gustar nada la experiencia ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja!